Ante la crisis total de las instituciones como el Estado y la Iglesia, las personas empiezan a no compartir códigos. Los medios de comunicación son medios de incomunicación, porque ahora cada persona construye la información que a cada quien le interesa a partir de las redes sociales. Ese contexto social es el que permite los niveles de violencia que hoy se viven, advirtió Manuel Castells, profesor de la Universidad del Sur de California en Los Ángeles. Quien fue invitado por la Universidad de Guadalajara a presentar la conferencia Creatividad y Cultura Digital en el Paraninfo Enrique Díaz de León. La crisis total de las instituciones en todas las sociedades agrava ese tema, porque había instituciones buenas o malas, las podemos criticar, pero instituciones que organizaban una cierta comunidad de códigos. El Estado, la Iglesia, la Iglesia católica en concreto, pero más. Pero hoy día, desde la perspectiva de los jóvenes, ¿quién se puede fiar del Estado en México? O en Estados Unidos, o en una Europa xenófoba, que si no eres del país, te meten en la cárcel. Castells dijo que el 92% de la información del planeta está digitalizada y de ese porcentaje, 82% está disponible en Internet. Sin embargo, eso no quiere decir que se acabó el monopolio de la información, porque lo importante es la capacidad para saber qué se busca y dónde se busca. El doctor Honoris Causa, por la UDG, señaló que ante la crisis de las instituciones y la incomunicación en la sociedad, la salida a ello es la creatividad, el arte, porque por medio de las manifestaciones artísticas, los hombres y mujeres se han comunicado a través del tiempo y de los espacios. De ahí, la búsqueda esencial de lo que yo llamo protocolos de comunicación, que restablezcan la comunicación de los humanos entre humanos, sin pasar por mediaciones institucionales. En esa búsqueda, mi hipótesis, el arte, la creación artística, ha sido la forma en que siempre hemos comunicado los humanos. El paraninfo Enrique Díaz de León reunió a estudiantes, maestros y a directivos de la UDG, quienes encabezados por el rector general Miguel Ángel Navarro, destacaron el aporte de Castells a las ciencias sociales y al humanismo. En la Universidad de Guadalajara, reconocemos en usted a un humanista, investigador y pensador crítico y comprometido con el análisis de los fenómenos más importantes de la sociedad contemporánea, en particular aquellos relacionados con la comunicación, la ciencia y la cultura. Manuel Castells, autor de 32 libros sobre temas vinculados a la sociedad de conocimiento, afirmó que en la Universidad de Guadalajara se siente como en su casa. Con información de Ignacio Pérez Vega, Señal Informativa.